El tema que vamos a tratar de abordar es cómo el mundo contemporáneo se construye a partir de un proceso fáctico que no lo podemos negar, yo entiendo, es decir, hay algo de la descripción que es distinto a la interpretación. Siempre que interpretamos algo hay una carga subjetiva, emerge el me gusta, no me gusta, lo interpreto como algo bueno, algo malo. Antes de la interpretación del mundo contemporáneo y sus procesos, está la cuestión de tratar de comprender a nivel de describir cuáles son esos procesos medulares que hacen al mundo actual. Gracias, gracias. Disculpen que alterne el intento de empezar a proponer ideas con un cafecito, pero lo que pasa es que bajamos desde el micro y venimos volando. No venimos volando, venimos en un taxi, ¿no? Pero ustedes me entienden la metáfora. Entonces, tenemos un objeto de reflexión posible que es el mundo contemporáneo. Podemos abordarlo desde múltiples miradas, donde hay un cruce, tiene que haber un cruce entre lo sociológico, lo político, lo económico, pero la mirada filosófica tiene el mérito de tratar de buscar síntesis y tratar de comprender desde arriba, en el sentido de una visión panorámica, los procesos que construyen el mundo contemporáneo. Si partimos del mundo contemporáneo como un objeto de estudio, como un objeto de reflexión, ahí es donde yo les decía que tenemos las dos posibilidades. Ir directamente a una interpretación, me gusta o no me gusta las tendencias del mundo actual, y ahí ya emerge la valoración, lo subjetivo, o detenernos en un momento anterior y tratar de describir, describir algunos procesos que hoy nos constituyen, para tratar de entenderlos dentro de lo posible y después pasar a una segunda, en un segundo momento donde inevitablemente va a estar la interpretación. El me gusta o no me gusta a nivel personal, en cuanto a cómo yo pienso la dirección, o yo digo, nosotros pensamos la dirección de este mundo contemporáneo. Si pensamos el mundo contemporáneo como un objeto de estudio, no lo podemos hacer, y esto ya es parte de la descripción, describir, no lo podemos hacer soslayando los procesos fácticos, de hecho, que constituyen la madeja compleja, múltiple, de muchas caras, del mundo contemporáneo. Y quizás lo que une muchos de esos procesos, algunos de los cuales vamos a comentar, tiene que ver con el impacto tecnológico. El mundo contemporáneo está atravesado por un tipo de construcción donde un impacto tecnológico global es fundamental para entender la estructura de este mundo globalizado. El impacto tecnológico necesita algunas consideraciones mínimas, porque si decimos que nuestro objeto de reflexión es el mundo contemporáneo y este es un efecto de procesos tecnológicos globales, tenemos que precisar que la historia nunca está separada de algún tipo de impacto tecnológico. O se puede decir de otra forma que la historia humana es consecuencia de las tecnologías que las culturas, las sociedades, desde la prehistoria, inventaron para mejor adaptarse al entorno y superar los riesgos y desafíos de la supervivencia. Por lo tanto, cuando hablamos que nuestro objeto de reflexión, el mundo contemporáneo que nos constituye actualmente es la consecuencia de un impacto tecnológico masivo y global, la precisión mínima que tendríamos que introducir es que estamos hablando de una tecnología hoy que tiene matices o perfiles en principio inéditos. Por un lado, en el siglo XXI, digamos, hay un hecho bisagra, un hecho matriz en toda esta cuestión de lo singular del impacto tecnológico que construye lo contemporáneo actualmente. En la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, algo vinculado con la Segunda Guerra Mundial, que es la aparición de incipiente de la computación, va a tener un impacto que va a extender su alcance cada vez más. La tecnología, durante mucha buena parte de la historia, se vinculó con la producción de objetos vinculados con la industria, con la generación de riqueza económica, vinculados con la guerra. Pero una singularidad del impacto tecnológico que nos construye es que la tecnología es cada vez más una parte omnipresente, continuamente ahí con nosotros en la vida cotidiana. Este carácter de una tecnología que se hace cada vez más familiar, personal, doméstica, al punto que el teléfono móvil, el celular, el celular, es casi como una parte de nuestro cuerpo, es un aspecto, es esa singularidad que la podemos empezar a comprender a partir de la posguerra. Antes la tecnología no nos acompañaba todo el tiempo, no llegaba hasta nuestra vida diaria y privada todo el tiempo y en todo lugar. Por lo tanto, la omnipresencia doméstica de lo tecnológico es un perfil singular que nos permite entender cuál es la novedad o la orientación de ese impacto tecnológico construyéndolo contemporáneo. Siempre hubo impacto tecnológico, pero no del modo que modelara nuestra vida doméstica, nuestra vida cotidiana todo el tiempo. Y esto tiene que ver, ustedes saben, con el ejemplo que dimos, los teléfonos móviles, todo lo vinculado con la computación. La computación, el wifi, el internet, es lo que nos mantiene vía la televisión por wifi, tipo Netflix. Lo que es el tiempo que le dedicamos a atender a un teléfono móvil en nuestra casa o donde estemos. Todo eso supone una tecnología de ordenadores, computadoras, de comunicación satelital para que las computadoras actúen entre sí. La computación es el proceso histórico tecnológico que está entonces detrás de este fenómeno de una tecnología que se hace o mi presente a nivel doméstico. Y la computación que para... Tengan en cuenta que el celular es una computadora móvil. Más que la función de teléfono es una función secundaria dentro de su realidad como dispositivo, como objeto tecnológico, que es básicamente una mini computadora móvil. La computación es lo que permite la omnipresencia doméstica de lo tecnológico. Y eso permite entender una singularidad de cómo actúa el impacto tecnológico sobre nosotros. Y brevemente respecto a la computación, porque esto es interesante sobre otro proceso que acompaña estos nuevos modos de darse el impacto de la tecnología en nuestra vida. La computación empezó en la Segunda Guerra Mundial como parte de investigaciones secretas en la lucha entre Alemania e Inglaterra, cuando Inglaterra estaba en riesgo de ser invadida por Alemania. Recuerden la famosa batalla de Inglaterra. En un momento Inglaterra rozó la desesperación, la famosa respuesta de Churchill. Lo único que pudo proponer es sangre, sudor y lágrimas. Pero más allá del voluntarismo épico del liderazgo de Churchill, lo que permitió que Inglaterra sobreviviera fue, por un lado, radar. Por otro lado, el heroísmo de esos pilotos que conducían los Spearfire. Y en último término, lo que permitió no sólo que Inglaterra prevaleciera, sino que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial tuvo mucho que ver con otra guerra que no se veía como no se ve hoy, que es la guerra informática. La guerra por la interpretación, por el acceso y el dominio de la información. Los alemanes enviaron mensajes secretos a los altos mandos de su ejército a través de una máquina llamada Enigma. Esa máquina Enigma, su lenguaje, era un lenguaje encriptado. Por ahí ya le suena eso, que cada vez se habla más, se escucha más o se lee más en los periódicos, que es la cuestión de los códigos encriptados, la seguridad informática, ingenieros especializados en eso, para evitar que se rompa un código, un código encriptado. Los mensajes de la máquina Enigma estaban encriptados. Por lo tanto, para desencriptarlos, interpretar qué se estaba ordenando a través de esos mensajes secretos, en Inglaterra se creó un grupo secreto de ingenieros y matemáticos, por supuesto bajo el estímulo de Inglaterra, principalmente, también la colaboración de Estados Unidos, que fue ese famoso grupo encabezado por Alan Turing. Y Alan Turing hoy, durante mucho tiempo fue olvidado, pero Alan Turing hoy se lo destaca como el creador de la primera computadora, de la ciencia de la computación, de la informática. Alan Turing fue el que consiguió romper el código secreto de la máquina Enigma. Pero, ¿cuál es la relación estrictamente, ustedes podrían preguntar, con la cuestión de entender cuál es el cariz, el aspecto singular del impacto tecnológico hoy? Tenemos omnipresencia doméstica de la tecnología por la computación, y la computación es un emergente de la brillantez matemática de Turing, porque Turing, para romper el código secreto de la máquina Enigma, en definitiva hizo un gran primer modelo de computadora, que se llama Colossus, que tiene una velocidad de procesamiento de la información muy lenta respecto a la de cualquier modesto procesador de nuestros teléfonos móviles. Y esa computadora Colossus era, además de que era lenta, en términos actuales, muy lenta, diríamos una carreta, por otro lado ocupaba mucho espacio, ocupaba toda una habitación. Pero esa primera computadora surge en el ámbito secreto, fuera de lo público, en el ámbito de lo militar. Y lo que ocurre con mucha tecnología que ahora está, es parte de la omnipresencia doméstica de lo tecnológico, es que esa tecnología empezó por esfuerzos de guerra, empezó dentro de las disputas bélicas, y tratar de sobresalir por mejor manejar la información secreta. La computación, las computadoras, surgen en el ámbito militar. Estados Unidos después, su departamento de defensa, sus proyectos de investigación secreta, la retienen durante la década del 50, del 60, y ya en la década del 70, y decididamente en la década del 80, esa computación, de origen secreto y militar, empieza a convertirse en algo público. Cuando surge la idea de, mediante computadoras, generar un primer modelo de internet, que supone una red entre computadoras, primero entre computadoras en el ámbito de defensa de Estados Unidos, y después, la red, la internet, y las computadoras en el ámbito de las empresas. Y finalmente surgió la idea, esa tecnología, el internet, la red, y entre las computadoras, podía extenderse al ámbito de los medios. Y así las computadoras llegan a nuestros hogares, aquellas viejas y pesadas de CPU, ustedes se acuerdan, que fue la primera que uno tuvo, yo me acuerdo que tipo, en 1988, creo que compré la primera, que eran estáticas, pesadas, no ligeras y móviles como estas. Entonces, la computación, que surge desde lo militar y secreto, y después pasa a lo público, explica que una tecnología sofisticada, esté presente en todas partes, sea un testimonio de esa omnipresencia doméstica, de lo ternológico, que es una característica distinta, ya creo que ha sido bien explicado, respecto al impacto ternológico, en otros momentos de la historia. Ahora bien, esa omnipresencia doméstica, de la ternología, tiene que ver con que, cada vez más, muchas de nuestras actividades, mucho de lo que hacemos en la vida, está mediado, mediado, depende, de prestaciones, vinculadas con, lo que, conseguimos, o, ordenamos, hacemos, mediante alguna operación, en internet, en un programa, en una aplicación, mediante los móviles, por lo tanto, desde comprar algo por internet, hasta pagar algo, por internet, hasta comprar un pasaje aéreo, por internet, es un ejemplo sencillo, incluso, buscar pareja o trabajo, son ejemplos sencillos, de cómo, cada vez más, actividades, de nuestra vida cotidiana, que en una época pre-digital, en una época pre-internet, suponían, contactos humanos directos, en este mundo, y esta es otra característica, la omnipresencia, doméstica, de la internet, significa, que la tecnología, tiene un poder, de mediación, de nuestras actividades, humanas, cada vez mayor, lo que hacemos, depende o pasa, por una prestación, que viene, de una computadora, y esas computadoras, nos, ayudan, entre comillas, nos dan prestaciones, para nuestras actividades, humanas, mediante, programas, y esos programas, a su vez, se basan, en algo que se llama, algoritmos, por lo tanto, vivimos, en una, era de la información, en el siglo XXI, que es, la de la, omnipresencia, doméstica, de la tecnología, que funciona, a través de un tipo, de inteligencia, que ordena, los programas, que los hace eficaces, que son los algoritmos, una inteligencia, artificial, algorítmica, es la que ordena, le da, los códigos, para actuar, a los programas, aplicaciones, que nos permiten, hacer, las distintas actividades, que les comentaba, ahora bien, esto es más, que suficiente, creo, han visto, que no he tomado, nada de café, por supuesto, si me permite, dejar un corte, porque yo, yo me conozco, ya cuando empiezo a tomar, porque no me lo he estado ahí, si de repente, lo hago ahora, porque si no, no va a ser nunca, no va a ser nunca, como no tenemos tiempo, de nada, producto de, le hace falta, más inteligencia, algorítmica, de la empresa, de estas fotos, para evitar, 45 minutos, de retardo, y ver el tiempo, que necesitan, para limpiar, el micro, para mantenimiento, también, que tener mejor organización, tiene mucho que ver con eso, también, ahora bien, esto no es un punto, global, donde el impacto tecnológico, es parte de esos procesos, que tenemos que describir, antes de interpretar, y comprenderlo, cuando tratamos de describirnos, tecnología, impacto tecnológico, una tecnología, de la omnipresencia, doméstica, que funciona, a partir de una inteligencia, artificial, algorítmica, ahora bien, frente a ese tipo de mundo, donde la tecnología, ya no es, algo que se reduce, al campo de la economía, de la industria, o de la guerra, incluso, sino que tiene que ver, con la administración, o gestión, de nuestra vida cotidiana, me parece que, es bien contundente, esta singularidad, del impacto tecnológico, entonces, ahí empieza a surgir, una perspectiva, una pregunta, una vida, como la de nosotros, y mucho más, la de los jóvenes, los muchachos, que tienen ahora, 18 años, o la gente, que están haciendo, mucho más, esa omnipresencia, de la tecnología, va a ser mucho más poderosa, si hay tiempo, después les puedo hablar, un poquito, del internado de las cosas, que es algo, que ya se está estudiando, a nivel universitario, y privado, tenemos un fenómeno, en un proceso, esto de la omnipresencia, de la tecnología, y ahora, inevitablemente, surge una pregunta, de motivación humanista, que tiene que ver, con que esto, y esto ya es algo, a nivel de la interpretación, ya, esto, va a ser bueno, o ya es bueno, o malo, para el desarrollo, del ser humano, o la pregunta, de otra forma, el ser humano, puede desarrollar, sus búsquedas, necesidades, potencialidades, única, y solamente, a través, de una mediación, de prestaciones, tecnológicas, o hay ciertas esferas, del ser humano, que son irreductibles, que son ajenas, a las prestaciones, o a la eficacia, de la tecnología, por ejemplo, el sentimiento, de la felicidad, es algo, que se puede producir, tecnológicamente, mediante el mejoramiento, por algoritmos, más eficaces, de las prestaciones, por internet, vean ya entonces, cómo emerge, la pregunta, de lo humano, dónde está lo humano, dónde está, la vía, de la realización, de lo humano, lo humano, puede aspirar, a realizarse, únicamente, mediante una presencia, de la tecnología, y sus prestaciones, cada vez, más poderosa, o mi presente, o, hay ciertas esferas, de lo humano, que tienen que ver, con, la sensibilidad, la emoción, empática, frente al sufrimiento, de los otros, la emoción estética, frente a la belleza, de las cosas, el poder, de autoconocernos, por la soledad, y la introspección, esas dimensiones, de lo humano, pueden ser, mejoradas, o sustituidas, por las prestaciones, tecnológicas, supongamos, que contestamos, que en principio, no, o que no vemos, con claridad, esta posibilidad, eso, sugeriría, que el exceso, de presencia, de esta tecnología, global, o mi presente, doméstica, podría significar, un riesgo, o al menos, algo digno, a ser pensado, ahora, fíjese, que esto, no lo planteo, desde ninguna cuestión, en maniquea, retrógrada, en cuanto a decir, bueno, el peligro, de la tecnología, es la tecnología, misma, lo cual, nos llevaría, a una postura, de rechazo, de la tecnología, volver a un mundo, con menos aparatos, menos dispositivos, sin internet, una suerte de regreso, a una historia, no es esa la perspectiva, creo que, por lo menos, el punto de partida, para reflexionar, esto que, yo les propongo, es a partir de aceptar, el hecho, de que hay un proceso, tecnológico, irreversible, sin punto, hacia atrás, tecnológico, y que tenemos, tenemos que también, observar, que, hay aspectos, innegablemente, superadores, de la tecnología, que mejoran la medicina, que mejoran las comunicaciones, que mejoran el acceso al conocimiento, que mejoran el acceso a la educación, cuando pensamos en la aplicación, de una tecnología 3D, para hacer simulaciones, de escenarios históricos, o de temáticas diversas, de las ciencias, incluso de la filosofía, es decir, proponer, una perspectiva, en la cual, la cuestión es lo humano, como humano, sin tecnología, es una postura, de un maniqueísmo, una termofobia, algo que se llama, en este tipo de estudios, neoludismo, que al menos yo no comparto, y que me parece, que es algo retrogrado, de lo que se trata, es de aceptar, y celebrar la tecnología, pero pensando los límites, del uso de la tecnología, meditando, el riesgo, cuando la tecnología, pasa de ser, un instrumento, eficaz, para facilitarnos, la vida práctica, a convertirse, en una nueva forma, de adicción, de droga tecnológica, en la cual buscamos, llenar nuestros vacíos, de espíritu, ya estoy diciendo, una palabra muy temeraria, en estos tiempos, donde todo es chip, y silicio, en la tecnología, cuando la consumimos, o usamos, para llenar nuestro vacío, de espíritu, psicológicamente, se convierte en algo semejante, a la droga, cuando se toma droga, para escapar de uno mismo, escapar de la amenaza, de la depresión, llenar nuestro vacío de espíritu, ahí es cuando ingresamos, a un perfil de riesgo, que creo que debe ser meditado, respecto a la eterno dependencia, la eterno adicción, que no tiene nada que ver, con rechazar, los maravillosos adelantos, de la tecnología, cuando llegamos a este punto, en el cual tenemos, fíjense ya dos elementos, en el mundo contemporáneo, el siglo XXI, no puede ser entendido, sin tecnología, ¿qué significa esto? Que no podemos ser, o véanlo como una propuesta personal, que puede ser compartida o no, no pretendo dar ninguna verdad, definitiva de nada, les sugiero para pensar, para la meditación de cada uno, quizás, quizás, tal vez, en el siglo XXI, no podemos pensar, el mundo contemporáneo, por categoría del siglo XX, donde nos enfrentamos, al mundo contemporáneo, creyendo que únicamente, es una producción, desde el discurso, o el voluntarismo político, o es una producción, en el mundo contemporáneo, únicamente a partir, de un capitalismo, postindustrial, a nivel de la década, del 50 o el 60, el propio capitalismo, hoy, tiene características, diferentes, a la del capitalismo clásico, fordista, basado en la producción, mediante, máquinas pesadas, mediante, grandes, plantas, fabriles, y muchos empleados, cuando hoy pensamos, el tema del mundo contemporáneo, lo tenemos que hacer, mediante categorías, que piensan lo político, más allá de lo político, que piensan lo económico, más allá de lo económico, tradicional, y eso nos lleva, a la post política, la política, que no puede ser separada, de las puestas en escena, la política, como parte de un show, la política, como parte de la sociedad, del espectáculo, la política, que incluso apela, al uso, de las redes, para sondear, y construir opinión, a veces, hábilmente, difundiendo, mediante, trots, y fake news, farsas noticias, estados de ánimo, que se busca, en la opinión pública, para favorecer, una postura política, determinada, y cuando hablamos, del capitalismo, porque, a veces, es como que nos olvidamos, que vivimos en un mundo capitalista, está tan, ha penetrado, tanto en nuestro ADN, se ha naturalizado, tanto, que a veces nos olvidamos, que vivimos, en una sociedad capitalista, y cuando debemos pensar, la sociedad capitalista, en el siglo XXI, no la podemos pensar, únicamente, desde el capitalismo, fordista, bajo, la lucha de clases, en una interpretación, marxista, las clases, se han modificado, ya Marcuse, lo señalaba, claramente, esto, en el nombre, de un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, en la posguerra, pero capitalismo, sí, sigue siendo capitalista, en cuanto, que es una estructura, que busca, maximizar la ganancia, para un grupo, minoritario, en desmedro, de las mayorías, es una visión, un poco, reduccionista, es decir, en el chip, profundo, del capitalismo, no está, la justa, distribución, de la riqueza, no tenemos, que olvidar esto, y justamente, la caída del muro de Berlín, la nueva geopolítica, que surge después, del colapso, de la unión soviética, significó que, el capitalismo, ingresó, en una fase, de victoria, entiendo yo, desde el punto de vista, de aquellos, que piensan, desde la, multiplicación, del capital, victoriosa, una fase, superior, de victoria, del capital, capital, ¿por qué? Porque, porque ya no tenía, el límite, lo otro, como alternativa, del mundo, del socialismo, real, del mundo socialista, y bueno, la riqueza, está cada vez, más concentrada, buena parte, de la riqueza, está concentrada, en un 1% de la población mundial, eso nos hace recordar, algo que sí, permanece, desde el capitalismo fundacional, revolución industrial, hasta el presente, el capitalismo, siempre busca, concentrar la riqueza, en los dueños de, en los representantes, de una minoría, de la riqueza concentrada, eso no cambia, pero sí cambia, el modo, de buscar, la multiplicación, y la concentración, de esa riqueza, y ahí es donde, en el siglo XXI, así como no podemos, seguir pensando, la política, en sentido tradicional, tampoco la economía, capitalista, la podemos pensar, totalmente, en un sentido tradicional, porque el capitalismo, contemporáneo, se apropia, de la informática, se apropia, de la tecnología, digital, del internet, de modo tal de, a partir del hecho, de que nuestra vida, cada vez más depende, de comprar un pasaje, por internet, averiguar algo, por el google, ver el clima, el pronóstico, cada vez que nosotros, usamos, los dispositivos digitales, que accedemos, al ciberespacio, o en las redes sociales, sin saberlo, producimos datos, sembramos, de nuestros datos, personales, el territorio informático, del ciberespacio, y ese territorio, es incorporado, por el capitalismo, del siglo XXI, para su mejor, más eficaz, autorreproducción, ahí es donde, no podemos, persistir, en interpretar, el capitalismo, únicamente, desde conceptos, del capitalismo, fordista, o, tenemos que abrirnos, a la comprensión, de un capitalismo, informático, un capitalismo, algorítmico, un capitalismo, que obtiene, mejores beneficios, mediante la, captura, almacenamiento, interpretación, de los datos, que nosotros, dejamos, en las redes, y en nuestras, visitas, por internet, hay una disciplina, ya, les confieso algo, me entregué, a reflexionar libremente, y no estoy diciendo, nada, del mapa, que había hecho, me parece, que me voy a dejar llevar, nomás, digo, mire, tan rápido, tan rápido, que como que ni siquiera, bueno, pero vamos, vamos hasta acá, se va entendiendo, toda la estructura, el capitalismo, en el siglo XXI, yo creo que nos interpela, a tratar de, hacer algo, que los neurocientíficos, llaman, que es un ejercicio, de, aumento de la capacidad, de comprensión, sináptica, neuronal, la versatilidad, la plasticidad, neuronal, creo que tenemos que, empezar a abrirnos, a, integrar, las tradiciones, los conocimientos clásicos, insoslayables, que hay que cultivar, en la filosofía, en, la historia, de las distintas disciplinas, incorporando, lo contemporáneo, y tratando, y tratando de proyectarnos, al futuro, es el momento, en que, es mi postura, y mi búsqueda, al menos, que el pensamiento, trata de abrirse, a una dinámica, que no, se agote, en repetir, lo conocido, repetir, una y otra vez, que pensó Platón, repetir, una y otra vez, que dice Heidegger, o Marx, o Nietzsche, y yo sí que lo he hecho, es decir, ese capital, filosófico, es fundamental, a ser conocido, cultivado, y mantenido, pero, todo el capital, tradicional, de la filosofía, o de otras disciplinas, yo creo que tiene que interactuar, se tiene que fusionar, con una filosofía, un pensamiento, que le responde, a los procesos, del presente, proyectados al futuro, lo cual, no supone, restar, ni perder nada, supone sumar, sumar una formación clásica, con la comprensión del presente, y su proyección, al futuro, y ahí volvemos, a la cuestión, de que el mundo contemporáneo, nos lleva a la necesidad, de entender la política, más allá, de los cánones tradicionales, de la política, entender la economía, más allá, de la economía tradicional, entender la propia tecnología, más allá, de una tecnología, parece que hay algunas personas, que le aburre esto, más allá, no, ah, perdón, perdón, ah, perdón, 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 cuando uno busca romper códigos, viste, uno nunca se sabe, porque bueno, ya igual, siempre tengo problemas, porque como no digo, lo que supuestamente hay que decir, en muchos ámbitos, siempre me ven así, medio, de qué cosas habla este loco, tendría que ir a psiquiatra, qué sé yo, bueno, pero ustedes creo que me entienden, para enfrentar este mundo contemporáneo, tenemos que tomar la tradición, pero, fundirla con la comprensión de lo nuevo, y tratar de proyectarnos al futuro, y permítame agregar algo, creo que a Argentina le hace falta mucho, de una dinámica cerebral, para proyectarnos al futuro, y para dejar de estar atrapados, en la repetición del pasado, entonces, plasticidad neuronal, es hacer que, las, las sinapses, de las neuronas, se encuentren de distinta manera, no repetir siempre la misma sinapsis, crear otros encuentros sinápticos, y otros encuentros sinápticos, crean otras rutas, en el cerebro, por las cuales el pensamiento, puede discurrir, otras formas de pensar, otras formas de comprender, para eso es necesario tomar el pasado, y no repetirlo siempre como pasado, sino fundirlo, con el presente y el futuro, de modo tal que el pasado, se recrea, y deja de ser el pasado, siempre repetido, de cara a este mundo, este siglo XXI, que nos interpela, tenemos que pensar entonces, el impacto en nosotros, como seres humanos, de la omnipresencia doméstica, de lo tecnológico, y ahí volvemos a la pregunta, que antes perfilamos, ¿hay alguna dimensión de riesgo, respecto a lo humano, respecto a, una búsqueda de lo humano, que quizás, no siempre necesita, ni depende, ni está asociada, con prestaciones tecnológicas, si creemos que hay una dimensión de lo humano, que tiene una autonomía, en cuanto a que es diferente, a, los procesos tecnológicos, si no preservamos, cierta dimensión, de la subjetividad, de lo humano, quedaríamos totalmente absorbidos, por el uso, la hiper conectividad constante, el peligro de, un exceso de tecnología, adicción, la droga tecnológica, lo que antes planteamos, y ahí es donde finalmente, ahí es donde finalmente llego, a lo que iba a hacer, lo que se iba a comentar en el principio, y veo que voy a tener que ir, simplificando, porque, ahí es donde llegamos a la situación, de, como la, literatura, la imaginación, el arte, la ficción humana, por la ficción, por la imaginación, crea argumentos, crea situaciones, crea obra, la ficción, la imaginación, para tratar de, convertir, esta posible situación de riesgo, de, exceso, de impacto, de invasión, de lo autonológico, en nuestras vidas, de modo tal, de convertir en metáfora, esa situación, la invasión de lo autonológico, y luego de, la metáfora, abrir la posibilidad, de pensar el significado, de esas metáforas, y ahí es cuando llegamos, a, el ejemplo de Black Mirror, Black Mirror es ficción, es literatura filmada, es un ejemplo de imaginación, artística, se enfrenta, al mundo contemporáneo, el guionista, el creador de esta ficción, Charlie Broker, percibe, estos procesos, estos riesgos, no, que la tecnología, sea algo, que tenemos que repudiar, todo lo contrario, sino el peligro del exceso, quizás, todo lo excesivo, es malo, porque no lo sería también, el uso de la tecnología, si, hay un riesgo, en el exceso, del uso de tecnología, ese riesgo, se puede manifestar, como un sentimiento, de estar atrapado, de estar, atrapado, en la tecnología, como en el capítulo, que vieron, de esos personajes, atrapados, entre las paredes, entre las paredes, pantallas, y cuando uno se siente atrapado, en algo, por usarlo, excesivamente, y ya, no saber cómo salir, porque necesita de eso, depende de eso, está atrapado por eso, está prisionero, del consumo de eso, ser conscientes, de ese, ese encierro, puede producir angustia, y la angustia, y la angustia, de quedar atrapado, en nuestros complejos, y cada vez más, omnipresentes, dispositivos, tecnológicos, es, un aspecto, de, el espíritu, de esta época, de la construcción, del mundo contemporáneo, desde el cual, se alimenta, la imaginación, la afección, para tratar de crear, metáforas, metáforas, símbolos, de nuestra situación, en el siglo XXI, y esas metáforas, que son testimonios, de la imaginación, luego son algo, que interpela el pensamiento, el pensamiento, legítimamente, puede, y quizás debe, tratar de interpretar, esas metáforas, el significado, de las afecciones, la afección, como algo, que, metaforiza, las corrientes, de un tiempo, primero, y segundo, la afección, como una forma, de crítica lateral, crítica indirecta, de los peligros, o los excesos, de procesos tonológicos, y también políticos, económicos, de una época, entonces, ahí llegamos a algo, que va más allá, de Black Mirror, y que también tiene que ver, con una dinámica, que atravesa la historia, en la historia, siempre, la literatura, la imaginación, las ficciones, generadas por los artistas creadores, pueden tener, ese significado, dar cuenta, del espíritu, de una época, metaforizarlo, y hacerlo, de una forma tal, de sugerir, una visión, crítica, de forma indirecta, o sugerir, por la metáfora, un camino, para una mejor comprensión, de las consecuencias, de los efectos, las potencialidades, que una época, un momento histórico, puede producir, de cara al futuro, ¿se entiende este proceso? Los ejemplos, de esta dinámica, de cómo la imaginación, se alimenta del presente, para manifestar, simbólicamente, ese presente, eventualmente, mejor comprenderlo, o criticarlo, en ese proceso, se inserta, lo de Black Mirror, y esto, lo vamos a continuar, después ya, con Marcelo, y en el contexto, ya de la presentación, como tal, que, es, dentro de unos minutos, y, por lo tanto, me gustaría agregarle, dos o tres elementos más, después de haber construido, o llegado hasta este momento, cuando se trata de que la ficción, es un ejemplo posible, la imaginación, es un ejemplo posible, de una mejor comprensión, de una época, y eventualmente, de una crítica, los ejemplos son muchos, y muy fecundos, les puedo mencionar algunos, sin poder detenerme, en su explicación, demasiado, pensemos, Adorno, Horkheimer, estos dos grandes pensadores, judeo, neomarcistas, de la escuela de Frankfurt, no sé si alguna vez, algo, yo creo que algo, acá, con ustedes, acá en Rosario, hablamos de la escuela de Frankfurt, la escuela de Frankfurt, fue una escuela de filosofía, neomarcista, que surgió en la década del 20, en Frankfurt, sus teóricos, sus pensadores, eran judíos, cuando, asciende la nube negra, del nazismo, en Europa, en Alemania, en la década del 30, cuando ya está claro, la, devastación, antisemita, que trae, el nazismo, con buen tino, optaron, cuando todavía era posible, por el exilio, Adorno, de Holheimer, Benjamin, optó por no irse, después, cuando lo quiso hacer, ya fue tarde, finalmente, tuvo que suicidarse, en la frontera, entre España y Francia, cuando buscaba, una visa, un conducto, para ir a Nueva York, Adorno, de Holheimer, se exilen, en Estados Unidos, son recibidos, en la Universidad de Columbia, en 1944, en California, comparten, un diálogo, intenso, que da como resultado, una obra que se llama, La dialéctica del iluminismo, esa obra, en su primera edición, tuvo pocos ejemplares, fue ignorada, durante, más de dos décadas, recién, va a ser, ponderada, como una gran obra, de la filosofía, como, como consecuencia, del efecto, de derrame, del impacto popular, de la obra de Marcuse, otro miembro, de la escuela de Frankfurt, y en la dialéctica, esto va a ser, recién en la década de 60, ese reconocimiento, de la dialéctica, del iluminismo, y en esta obra, Adorno, de Holheimer, nos dan un ejemplo, la odisea de Homero, odisea, ficción, imaginación, literatura, creatividad, sin entrar a la cuestión, si Homero existió o no, si haya sido Homero, uno o muchos, el proceso es el mismo, tenemos un proceso, de literatura creativa, y la odisea, cumple con las funciones, de la dinámica, del poder, de las ficciones, que antes les comenté, porque la odisea, no se limita, a narrar, poéticamente, la historia, del regreso, de Ulises, a su isla, Itaca, después de la guerra de Troya, sino que la odisea, por un lado, es algo que, intuye, desde la imaginación, el camino, la dirección, espiritual, cultural, profunda, de la Grecia antigua, y segundo, desde, la metáfora, desde el símbolo, según Adorno, de Holheimer, la odisea, correctamente leída, prefigura, o comprende, las potencialidades, los efectos, de la mentalidad griega, de cara al futuro, sencillamente les digo, porque tampoco es un tema, en sí mismo, en el, la tesis de Adorno, de Holheimer, es que la odisea, es una prefiguración, de la mentalidad, burguesa, moderna, es algo así, como la prehistoria, de la subjetividad, burguesa, moderna, porque en el famoso, la famosa, en el famoso, en el cantar, 11, en la, en la canción 11, en la sección 11, de la odisea, está el famoso encuentro, de Ulises, y sus hombres, con las sirenas, el incidente, de las sirenas, en la parte 11, y donde Ulises, las sirenas, generaban un canto, que embrujaba, y notizaba, a los marinos, de tal modo, que estos, se tiraban de la cubierta, para ir a abrazarse, con esas mujeres, mágicas, y esto suponía su muerte, y Ulises, sabiendo de este peligro, para su preservación, empezó a usar, un tipo de razón, que va a ser, la razón, que construye, el mundo práctico, del capitalismo moderno, que es, no es la razón, filosófica, que busca la verdad, y la trascendencia, sino la razón instrumental, Ulises actuó, como si fuera, un hombre, una prefiguración, del hombre moderno, en la antigüedad, pensó, en términos, instrumentales, pragmáticos, dado que quiero, preservarme, autoconservarme, el mejor medio, para esto, es, hacer que me aten, al mástil de la nave, y que tapen, con cera, mis oídos, de modo tal, de no escuchar, el seductor, el hipnótico, canto de las sirenas, por lo tanto, en un acto, de creación literaria, en una manifestación, de ficción, en la odisea, tenemos, la odisea que metaforiza, mediante el encuentro, con el canto de las sirenas, metaforiza, simboliza, una orientación, de su tiempo, una corriente, de la mentalidad griega, que se estaba, manifestando, en términos de anunciar, un cambio, que se va a proyectar, en el futuro, ¿cuál es ese cambio? El resquebrajamiento, gradual, entre una cerrada, mentalidad mítica, donde, nadie, ningún pagano, dudaría, de la existencia, de las sirenas, o que es benéfico, seguir, el canto de las sirenas, para, pasar, a una actitud, en la cual, más que los dioses, y las sirenas, en el mundo mítico, lo que importa, es el hombre, y su preservación, y una estrategia, una astucia, para preservarnos, frente a una naturaleza, mítica, que ahora se construía, como algo peligroso, que amenazaba al hombre, por lo tanto, la odisea, es algo más, que una narración, poética, es la ficción, el poder de la imaginación, que comprende, la orientación, de una época, y comprende, los cambios, y potencialidades, de cara al futuro, de una época, ahí encontramos, entonces, el poder de la imaginación, y cómo, a través de la imaginación, podemos ir más allá, de la comprensión, de cómo un artista, crea, un relato, los mecanismos formales, para ver, una potencialidad, un poder filosófico, en, latiendo, en el corazón, de la literatura, del poder creativo, de las ficciones, por la creatividad, por la imaginación, podemos mejor, comprender, la orientación, de una época, su proyección futura, y eventualmente, proponer, de forma indirecta, y acaso más eficaz, una crítica, del propio tiempo, y eso se vincula, como ejemplo, paradigmático, claro y directo, con Orwell, 1984, que tiene su presencia, en uno de los capítulos, en el momento de Waldo, por ejemplo, que por ahí después, lo comentamos, en el momento de la presentación, y tiene que ver, con la distopía, la ficción, que comprende, por el símbolo, desde la creatividad, la orientación, de una época, presenta una imagen, de su tiempo, en términos distópicos, como lo hace, 1984, de Orwell, distopía, está asociado, con, cierta orientación, de la literatura, expresada, por grandes novelas, como, Un mundo feliz, de Hustley, 1984, ya mencionada, y también, Farenheim, 451, de Bradbury, que tienen, como, pauta, de conexión, que, todas ellas, desde la ficción, proponen, que, de alguna forma, la potencialidad, la tendencia futura, del mundo contemporáneo, desde el cual, se inspira, el escritor, es una potencialidad, de destrucción, o es una tendencia, de aumento, de, el poder, como eficacia, de control, sobre los individuos, la distopía, es una visión, pesimista, respecto a, el futuro, es como una interpretación, de una filosofía, de la historia, la historia presente, no apunta, hacia una multiplicación, de las libertades, más libertades, por el contrario, la situación presente, que el artista intuye, y la manifiesta, por la novela, producto de la ficción, nos dice, el futuro será peor, el futuro será sombrío, el futuro será de un poder, que obtiene, mejores mecanismos, para mejor controlar, a los individuos, visión, pesimista, visión distópica, la distopía, como una interpretación, sobre el futuro, y las tendencias, del presente, pero no, mediante, un discurso filosófico, explícito, sino, mediante la ficción, los símbolos, y de forma indirecta, en 1984, esta novela de Orwell, Orwell, está, criticando, de forma indirecta, los peligros, del totalitarismo, estalinista, que él percibe, como socialista, inglés, que participó, del lado republicano, como voluntario, en la guerra civil española, poco antes de morir, en 1947, escribe esa novela, esa novela, que es un punto, de referencia, insoslayable, en la comprensión, del mundo contemporáneo, como atravesado, por el peligro, de tendencias distópicas, o, como algunos más dicen, post-apocalípticas, que siempre tienen que ver, quizás, con los peligros, de un mundo, de tan excesiva, e inmanejable tecnología, que en algún momento, puede terminar, por colapsar, implosionar, generar algún tipo, de desastre, algún tipo, de escena, post-apocalíptica, en la cual, a los hombres, lo único que le quedaría, sería, buscar la supervivencia, por lo tanto, la ficción, como comprensión, de un tiempo, y crítica, indirecta del mismo, como prefiguración, quizás, casi visionaria, de, las posibilidades, o el destino, las tendencias, del propio presente, es lo que se manifiesta, en las series, en el fenómeno, de las series, a veces, una serie, que prefigura, la que después, vamos a comentar, en particular, la dimensión desconocida, una famosa serie, que yo, alguna vez, veía, algunos capítulos, de chicos, pero que ahora, puede ser vista, en esa suerte, de presente continuo, donde no hay pasado, porque todo siempre está, es presente, como es, internet, o youtube, se pueden ver capítulos, de este, otro ejemplo, quizás, ya penúltimo, que voy a ir, esbozando, que es la dimensión desconocida, la dimensión desconocida, fue creada, por un escritor, es combatiente, de la segunda guerra mundial, Rob Sarling, que vivía en un tiempo, que era, el de la posguerra, macarpista, el de la guerra fría, el del, terror rojo, el de la paranoia, respecto, a una infiltración, ideológica, por una quinta columna, del comunismo, dentro de la sociedad civil, norteamericana, todos podían ser comunistas, pero en particular, para esa mentalidad paranoica, del poder, representada, por el famoso senador, Zoririo McCarthy, quienes podían ser, estos infiltrados, o topos comunistas, en particular, eran los artistas, los creadores, los intelectuales, quizás, porque se dan, más cuenta, de las cosas, de algunas deficiencias, autoritarias, y desigualdades, de la sociedad, norteamericana, de ese momento, el hecho, es que, frente a, la censura, el autoritarismo, su presión, o riesgo, de las libertades, civiles plenas, en la sociedad, norteamericana, de la década de 50, no se podía decir, abiertamente, lo que se pensaba, y Rob Sartling, por la dimensión, desconocida, cumple, con esa dinámica, que antes les comentaba, la imaginación, que nos lleva un tiempo, para comprenderlo, y eventualmente, para criticarlo, de forma indirecta, las más de 100, argumentos, de la dimensión desconocida, quizás, pueden ser interpretados, como un intento, de comprender, la orientación, de un tiempo, y esbozar una crítica, indirecta, imperceptible, desde la imaginación, a los riesgos, de un tiempo, los riesgos, de la coyuntura, de la posguerra, los riesgos, del siglo XXI, son, los que nutren, otro ejemplo, de ficción distópica, y de una forma, de pensar, mediante la imaginación, como sería, Black Mirror, y hay un último proceso, con el cual voy a cerrar, para, ir organizando, lo que después, vamos a compartir, en la presentación, con Marcelo de la Torre, que te vi ahí, entrar, porque, te ubico, te ubico, por la foto, y ahora, ahora ya vamos a charlar, ahí que está Marcelo, es decir, si, pensamos que, por la imaginación, podemos enfrentar, el mundo contemporáneo, como una dimensión, de beneficios, pero también, de riesgos, y todo lo que dijimos, respecto a riesgo, desde el impacto, y el exceso tecnológico, la omnipresencia, doméstica, de la tecnología, hay un proceso, que a mí me interesa pensar, particularmente, o que estoy, modestamente, intentando pensar, en el momento presente, que se vincula con, en la construcción, de la realidad, en el mundo virtual, la simulación informática, supone, un tipo de realidad, paralela, a la llamada, realidad analógica, realidad no digital, realidad física, realidad en la cual, vivimos, con nuestros cuerpos, es decir, así como a veces, olvidamos que vivimos, en un mundo capitalista, a veces olvidamos que, la realidad, como tal, es el mundo físico, en el cual nos desenvolvemos, digo, porque como cada vez, dedicamos más tiempo, a vivir, en el ciberespacio, vivir conectados, este recuerdo, quizás, no es tan ingenuo, es decir, estamos en una realidad, la historia, se ha construido, fundamentalmente, mediante la interacción del hombre, con la realidad física, con la realidad analógica, durante buena parte de la historia, esta se construye, en esa interacción, entre el hombre, una naturaleza, física, la dimensión de los cuerpos, la dimensión de los procesos naturales, pero hoy, otro aspecto, de esta tecnología, de la omnipresencia doméstica, doméstica, es que, la tecnología, crea, simulaciones virtuales, una realidad, o simulación virtual, a la cual accedemos, por ejemplo, por los cascos virtuales, los videojuegos, proponiendo a los jóvenes, lo que serían, sendos, mundos, realidades, virtuales, paralelas, ustedes saben que en Corea del Sur, ya hay clínicas para atender, a los jóvenes, que no pueden dejar de estar, jugando un videojuego, de estar en otra realidad, virtual, paralela, por lo tanto, otro proceso, que nos interpela, en este siglo XXI, tiene que ver, con la cuestión de, dónde está la realidad, o, qué tipo de realidades, se están generando, junto a la realidad física, de los cuerpos, donde se da el dramatismo, el conflicto, y las luchas sociales, junto a esa, vieja, y primaria, realidad, de lo físico, donde se da, el drama de lo humano, se le superpone, se le justapone, o acompaña, otro tipo de realidades, las realidades virtuales, que a través, pueden ser desgranadas, en otro tipo de realidades, pero quedémonos con, el fenómeno, de la multiplicación, de realidades, el mundo virtual, la tecnología, proyectándonos al futuro, y apelando a la imaginación, no podía proponer algo, que uno modestamente, urdió, en una ficción, que no tuvo, lamentablemente, un padrenazgo, de algún impulso, más mediático, poderoso, a diferencia, de lo que tuvo, debemos reconocer más, este libro, que sí, tuvo mayor, atención, en un libro de cuentos, que uno, publicó hace poco, en una ficción, que se llama, el dios digital, tal, a uno se le ocurre imaginar, que un ejemplo, de la multiplicación, de realidades, como consecuencia, de quizás, los excesos, de riesgo, quizás, esto sería para discutir, de la omnipresencia, doméstica, de la tecnología, es un futuro, incierto, en el cual, las personas, optan, por abandonar, el mundo, primitivo, físico, vamos a decirle, analógico, y vivir, en algún tipo de mundo, de los muchos e inacabables, que le puede, prometer, las computadoras, programas, que generan, simulaciones informáticas, que en la práctica, son otros mundos, otras realidades, donde habitar, mediante, un casco virtual, lo cual significaría, la renuncia, y su presión, de la realidad primaria, y misteriosa, de la materia, los cuerpos, la naturaleza, en la cual vivimos, para vivir, en otro tipo de realidades, en las cuales, se ofrecería, dicha, satisfacción continua, la última película, de Spielberg, Rosa, tiene mucho que ver, con esta cuestión, por lo tanto, otro signo, de este tiempo, tiene que ver, con, la relación, con la realidad, la realidad, no es solo, lo que se construye, en términos históricos, virtuales, o mejor dicho, es eso, es la realidad, de los procesos físicos, y ahora, se multiplica, hacia realidades, producidas, por simulaciones, informáticas, en la zona, de penumbra, de riesgo, quizás, surge la perspectiva, de que esas realidades, virtuales, crezcan, de modo tal, de llegar a un punto, de poder sustituir, nuestra vida, en la realidad, primaria, y acá, volvemos, a la pregunta, que hicimos, respecto al humano, antes, la pregunta es, sería algo, que eleva, o que, pone una perspectiva, incierta, al humano, optar, por vivir, en nuevas realidades, que se multiplican, en mundos virtuales, olvidando, la vieja, y misteriosa, y dura realidad, física, en la cual, seguimos, habitando, esto, que la tecnología, podría generar, es algo, que también, tendría que ser pensado, y ustedes saben, que la imaginación, muchas veces, lo piensa, eso, que algunos filósofos, no piensan, lo piensa la imaginación, lo piensa la creatividad, Matrix, 1999, es esto, que les estoy comentando, mediante la ficción, y una ficción, de tendencia, de cyberpunk, que tiene mucho que ver, también, con el mundo, de Black Runner, que es esa perspectiva, distopía, cyberpunk, es decir, este, este gigantismo, de desarrollo, tecnológico, va a generar, una, o mi presencia, doméstica, de la tecnología, tan grande, que vamos a vivir, encerrados, en ciudades cerradas, amuralladas, por grandes muros, por grandes pantallas, electrónicas, que proyectan publicidad, continuamente, donde, se aleja, no solo, la realidad primaria, sino que se aleja la luz, y por eso, esas ciudades nocturnas, encerradas, en la cual, todo es multiplicación, del deseo, de la oferta de consumo, del consumo tecnológico, del consumismo, como opción única, que un sistema, encerrado en sí mismo, impone. Ahora, ¿qué pasaría si, la clausura, el encierro, es dentro de, un programa informático? Es decir, lo que parece que es real, en realidad, solo es, un tipo de, realidad, irrealidad, esto sería, ya parte de una interpretación, que solo existe, dentro de un programa. Matrix, nos lleva a la situación, de lo que parecería, pura ciencia ficción, pero que es una potencia para pensar, que esta multiplicación, de realidades paralelas, mediante el poder, de la tecnología, podría significar, un proceso gradual, de sustitución, erosión, o pérdida, de esta realidad, física, que compartimos, de modo tal, que toda la vida, sea dentro de un programa, y aquellos que viven, dentro de ese programa, y creen que son reales, en realidad, están siendo diseñados, por el programa. De una forma, muy semejante, si hacemos, hacemos un cruce, entre ficciones, pensamos, esas relaciones, todo esto, nos lleva, a concluir, este primer aporte, que quería compartir con ustedes, y que les agradezco mucho, que tiene que ver, con las ruinas circulares, acuérdense, del cuento de Borges, había un mago, que llega, a un lugar, de la antigua, Mesopotamia asiática, con el propósito, de crear un zar, que él sabe, que es un simulacro, que él sabe, que es artificial, un zar creado, es un mago, un mundo, pre-digital, un mundo antiguo, su tecnología, entre comillas, es mágica, entonces, mediante el poder, de sus sueños, invocando, a los dioses, invocando, a los elementos, al agua, a la luna, haciendo baños, de purificación, ese mago, va adquiriendo, fuerza mágica, para por sus sueños, o en sus sueños, crear un ser, que finalmente surge, al mundo, ese ser se cree real, pero real, es un producto del sueño, los otros, lo ven como un ser real, y el único, que sabe, que ese es real, o que ha surgido, de una forma artificial, porque es una criatura, de los sueños, es el mago, y ustedes saben, que una vez, después de darle libertad, a su hijo, es, ha sido creado, por un sueño, y si es real, solo es real, en tanto, en tanto, que es creado, por un sueño, atraviesa los fuegos, no sufre daño, le llega, ese comentario, al mago, entonces, sabe, que su hijo, una creación, de los sueños, está en riesgo, porque si los otros, que se creen reales, se dan cuenta, de este ser, anómalo, quizás, quieran, destruirlo, entonces, como buen padre, va en busca de su hijo, para salvarlo, de ese peligro, y cuando va en su búsqueda, ese templo, en el cual, él había, le había dado forma, por sus sueños, que era un viejo templo, que había sufrido un incendio, un templo circular, vuelve a ser abrazado, por las llamas, y el mago, en busca de su hijo, que era creación de un sueño, se da cuenta, que él atraviesa las llamas, y que tampoco le produce dolor, entonces, el mago, que había creado por el sueño, a un ser que parecía real, pero que era producto de un sueño, se da cuenta, que él también, está siendo soñado, y es producto, de un soñador, un dios soñador, ese dios soñador, de las ruinas seculares, de Borges, no podía llegar, a ser sustituido, cuando abrimos, la imaginación, y el pensamiento unidos, no podía, ese dios soñador, que sueña, al hijo del mago, y al mago, en Borges, no podía llegar, a ser sustituido, por un gran programa, un dios digital, un dios computadora, que sueña, seres que se crean reales, pero en realidad, existen, dentro de una simulación informática, por ahora, es un juego literario, de ciencia ficción, en un futuro, quizás bastante lejano, no estaría de todo seguro, bueno, les agradezco mucho, y después vamos a, gracias, gracias, gracias,